y el plato fuerte de la noche con la categoría open pro si bien el parque de competidores se vio disminuido con respecto a lo que fue la primera fecha en la categoría principal del motocross es un partidor más que interesante dado los protagonistas por ejemplo hay dos que venían en punta marcos trocero el piloto de galvez radicado en buenos aires y francisco navarro el hombre del freestyle argentino que se dio cita en las dos primeras fechas de mx nocturno y que esperemos en una tercera para para dar el espectáculo y para sumar también competidores en la categoría principal de un andar impecable marcos trocero en esta primera manga y lo vemos haciendo todo redondito de motocross ahí viene francisco navarro por la parte externa del peralte detrás de su pasa a francisco cabarcos y los demás competidores álex calandrelli cristian búa francisco navarro daniel verted mauro gonzález esteban preser javier polonier francisco cabarcos mateo versi y marcos trocero los hombres que estuvieron disputando la categoría open pro en esta segunda fecha una primera manga que fue dominada con claridad por el hombre de la yamaha número 12 después ahí vemos a esteban preser que la primera manga se fue se cayó de un peralte volvió a pista y desde el fondo la vino remando 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 hasta que alcanzó al pelotón de competidores y se juntó con francisco navarro y esto hay que destacarlo si hay dos pilotos que se han brindado al público en las dos primeras fechas de este nocturno han sido el hombre de paraná francisco navarro hombre de freestyle haciendo alguna que trafico está la meseta a las que se sumaba también esteban preser para el deleite del público en realidad yo digo público pero es de los acompañantes de de los pilotos que se ubicaron ahí en la meseta para para tener una mejor vista un panorama bastante amplio de casi todo el circuito el ganador de esta segunda fecha fue marco trocero que venía de ganar las dos mangas de la primera fecha pero que en la segunda manga de este sábado terminó la segunda posición porque mateo bear si el piloto de paraná se terminó imponiendo en la segunda manga le arrebató a marcos trocero esta manga el pitufo que venía invicto hasta acá y bueno ya en esta décima edición no va a ser el ganador absoluto de todas las mangas de del nocturno pero que se encamina también al título el pitufo de galvez el podio de esta categoría pero los cinco más rápidos marco trocero en el escalón más alto mateo bear si en la segunda lugar francisco cabarcos terminó tercero javier folonier en el cuarto lugar mientras que esteban pitufo preser máquina número 131 cerró el podio como digo el aplauso del público un gran animador de la noche así en él cuando se arma la fila india de la open pro ahí vienen los competidores pues ahí te decía esto se había juntado ahí esteban preser con francis navarro dos hombres que hicieron el show para el poco público perece allá se va marcos trocer no más por una nueva victoria veremos finalmente cómo se van a coronar los pilotos lo que hace a la última fecha tercera y última fecha que resta aún para disfrutarse en esta décima edición del clásico nocturno allí en el ciclo en la localidad de colón ganador entonces de esta segunda fecha nuevamente marcos trocero el piloto orindo de galvez se quedó con el escalón más alto del podio que se va a la última vez en el ciclo 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 en la que se va a la última vez en el ciclo 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 en la 12 o o o o o ¡Gracias! 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 Por fin se le pudo ganar al hijito Costó mucho pero se le ganaba al hijito No fue fácil La verdad que se aprende mucho de él Me ha ayudado muchísimo Así que lo amargulloso fue hacer una carrera junto con él Y poder quedarme una vez con el uno Corriendo contra él Esa es la idea Muy contento Muy bien, muy bien, felicitos Bien, muy bien, muy contento Lo felicito que hizo la gran carrera La verdad que bien Yo venía punteando Estuve en pequeña caída, traté de avanzar Pero no, muy rápido La verdad que en un momento quedé segundo, faltaron dos vueltas Y la verdad que no me le pude acercar Y la verdad que venía haciendo un ritmo muy rápido Contento, agradecerle a toda la gente de la organización A la gente que hizo presente Por el distanciamiento Y bueno, fue mucho más ordenado que la fecha pasada Así que bueno, los espero en la final Que solamente va a ser muy luchada Y bueno, a pleno Saludos para toda la gente de San José, Entre Ríos, Colón, a todos Ahí ya Damos la final 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 Damos la final